Tres hechos violentos con víctimas fatales ocurrieron este jueves 23 de febrero en la región del Magdalena Medio. El tercero se registró en horas de la tarde en el corregimiento El Centro. Los hechos ocurrieron en la ruta del Sol Sector 2, a la altura de la vereda Campo 23, zona rural de Barranca Bermeja. La comunidad del sector reportó a las autoridades sobre el cuerpo de un hombre que se encontraba al costado de la vía con impactos de proyectil en su cuerpo. Personal médico hizo presencia en el lugar para brindar primeros auxilios, pero la víctima ya se encontraba sin signos vitales. Hasta el momento no se conocen mayores detalles de lo sucedido ni la identidad del hombre. Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.